Adoleses, perdón, no sé si me alcanza el día Para siempre ser el amor que calme tus manos frías Siempre cuidar tu sonrisa No sé por qué no me sentía por nada de besar Que vino a calmar mi miseria Como a mí, a mí, a mí, a mí Por acá, a mí, a mí El dolor, el cielo, el cielo, el cielo Para revelar tu luz Que brille en las noches y a un mar